Fue de dos meses que el Intendente vino, habló con los vecinos del barrio y hoy vemos los frutos. Me creé acá, nací en el barrio. Peleamos con los vecinos toda la vida para poder lograr esto y en dos meses que vengan y hablen y nos den esto. Es un orgullo para mí, como me creé en el barrio, con los vecinos el tener esta mejora, que la pedimos muchos años y agradecer a todos, al municipio, a toda la gente que hizo posible todo esto. Nos pone muy contentos y ojalá sea para el futuro muchas cosas más que vengan, como la plaza, todo, que lo hicieron, todo. Ya parte mía, de corazón agradecerles, estoy muy contento. De chiquitito nos criamos acá, muchos vecinos, muchos amigos que hoy no están, pero bueno, nos criamos jugando acá en la plaza y ver esto hoy, ojalá todos puedan estar acá. Nos pasábamos acá en la plaza, todo, todo en la familia. Muchísimas gracias. Gracias a Dios, estamos muy agradecidos, muy contentos de lograr esto, que yo creo que nunca más se iba a arreglar. Y voy a agradecer al intendente y a todos los colaboradores. Bueno, gracias. Es un gran placer poder hoy inaugurar esta obra tan esperada con tantos, tantos años. Y quiero contarles que estaba en el marco de una planificación de la 61 bis, de la 16, de la 11 y de otras cuadras que estaban en estado deplorable. Y la idea nuestra era tratar de recuperar todas las cuadras, todo el asfalto, todo el hormigón, e incluso también con la 2. Así que no es que lo hicimos por ahí hace 2 meses, 3 meses, vinimos a hablar. Y le habíamos dicho que ya teníamos todo. Cuando digo todo es los recursos municipales, porque esto se hizo 100% con el recurso de todo el pueblo de Mercedes. Así que un fuerte aplauso para toda la comunidad. Y decirle a Martín, que habló, y a todos los vecinos, que por supuesto no nos olvidamos de la plaza, que la plaza será la próxima obra que vamos a hacer. Y también, como hemos pintado acá el cordón para que no estacione ningún camión, no vamos a permitir que ningún camión estacione y rompa nuevamente esta obra que tanto nos costó a todos. Así que una alegría muy grande, mucha felicidad. Fue mucha la espera, pero bueno, hoy tenemos la dicha de decir que pudimos cumplir, que podemos seguir haciendo obras en un contexto difícil. Es decir, que la única forma de hacerlo es entre todos, junto a los vecinos, que también les agradezco por el aporte, porque cuando siempre pasa algo, a través del WhatsApp, a través del teléfono, están nuestros vecinos marcándonos el rumbo y ayudándonos a que la ciudad mejore. Así que gracias a todos los vecinos, especialmente del barrio El Molino, y ojalá podamos seguir haciendo obras para todo Mercedes. Muchas gracias.